Dicen que la esperanza es lo último que uno pierde Y aquí estoy, cada momento, cada error solo me hace más fuerte Con mi amor Y no, no, nunca te olvides de tener valor De hacerlo, cambiar el mundo depende de vos Y no, no, nunca te olvides de tener valor De hacerlo, cambiar el mundo depende de vos Joven cibernauta, legado de fe que dentro del alma se afianza Tus intenciones claras se reflejan en cada alabanza Desterrando con tus actos el odio y la venganza Dejando enseñanza y esperanza en un mundo tan hambriento de terapia Predicando con amor, internet fue la herramienta de evangelización Llegar a los corazones, esa siempre es la misión Por el ciberespacio causando revolución Influencer de santidad en plena iluminación Marcando la diferencia en cada transmisión Uniendo al mundo en una sola comunión Estamos todos vinculados, ayudando al de al lado Se verán los resultados como parte del legado Seguiremos el camino al que tú nos has guiado Compartiendo en el barrio tus principios revelados Y no, no, nunca te olvides de tener valor De hacerlo, cambiar el mundo depende de vos Y no, no, nunca te olvides de tener valor De hacerlo, cambiar el mundo depende de vos Eucaristía, misión futura Como devoción para alcanzar la altura Libre de pecado y sin atadura Lejos de tener el alma impura En tu sonrisa ni vestigio de amargura A los necesitados le brindaste una cura Autopista hacia el cielo Fueron tus palabras como unión en pleno vuelo Fugas tu presencia en este suelo Pero tus pensamientos siempre te harán eterno Es tu historia en el cuaderno La que describirán una chomba como atuendo Marcar la diferencia a través de la conciencia La empatía como parte de tu herencia Fulminante la leucemia que genera tu ascendencia Un incorrupto cuerpo que marca la trascendencia Desde Moreno, Buenos Aires, celebramos tu ascendencia Carlo Cutis, joven milenian Ilumina nuestras vidas Medicina para el alma Conectados al Espíritu Santo Eucaristía, misión futura Intercede en la conversión del mundo Es on fire music Chris MC Lula de Lirius De Moreno hasta Italia Dicen que la esperanza es l'ultimo que uno pierde Y aquí estoy Y aquí estoy